Música 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 ¡Gracias! 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 Dios te salve, reina del amor A tu planta venimos con fe La rosa de Pino Montano Magarena se siente a la vez Madre del amor Juega por nosotros Madre del amor Juega por nosotros Madre del amor Dios te salve, reina del amor A tu planta venimos con fe La rosa de Pino Montano Magarena se siente a la vez Madre del amor ¡Gracias! 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 Madre del amor Gracias.